este y todos los martes escucha el clavo en radio aquí en Univalle Estéreo ciento cinco punto tres FM invitados música actualidad cultura y mucha opinión en el espacio radial para los jóvenes del Valle del Cauca ya sabes todos los martes el clavo en radio aquí en Univalle Estéreo ciento cinco punto tres FM como tú la querías bueno muy buenas noches a todos los oyentes del clavo punto FM muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar aquí con ustedes les recuerdo que están escuchando el clavo punto FM y bueno no sé qué pueden estar haciendo en este momento a las siete de la noche si nos están viendo por el Facebook live del clavo o a las nueve PM si nos están escuchando por los ciento cinco punto tres FM Univalle Estéreo pero bueno muchísimas gracias por estar con nosotros les recuerdo que pueden conversar y participar en el clavo punto FM a través de todas sus redes sociales como arroba revisa el cabo en Twitter en Facebook y en Instagram y nos pueden escuchar como les dije en los ciento cinco punto tres FM o por nuestra web emisora punto univalle punto edu punto ceo yo soy Fernando Cruz Cuellar arroba Nandofer Cruz en Instagram y hoy estoy particularmente contento emocionado porque estoy con integrantes del Deport Cali Legends el equipo profesional de League of Legends del Deportivo Cali y bueno bueno bienvenidos aquí al clavo punto FM ¿Cómo están? Hola hola muy bien Fernando muy bien. Hola muchas gracias por tenernos acá. Muchas muchas gracias. ¿Cómo están? No súper contento de estar acá yo les confieso como les decía antes de la entrevista que yo juego LOL como no sé como siete o ocho años y no he podido salir de bronce. Es un problema que he tenido pero bueno contento sigo jugando y para las personas que nos están escuchando ustedes que les dirían que es League of Legends. League of Legends es un juego de estrategia digamos tiene dos equipos cada equipo tiene cinco personas cinco personajes que vas a poder jugar entre una gran variedad y básicamente tienes que ir por el mapa del juego hasta tumbar la base del contrincante que tengas al frente su juego realmente gratis fácil y y que de alguna otra manera te va a divertir bastante eso es básicamente. Y en ese sentido que son los eSports. Vale los eSports es la parte disciplinaria deportiva de los videojuegos fue creada hace realmente muchos años y es básicamente para que todo mundo entienda fácilmente es coger los videojuegos y llevarlo a la parte deportiva como a la parte de la competición porque hay varios juegos que en donde te puedes ir rankeando de manera online por ejemplo y con ese rankeo pues ya vas compitiendo simplemente es llevar eso a algo mucho más macro a torneos a cosas más grandes eso es básicamente los los eSports. League of Legends desde qué momento comenzamos a hablar que es un juego así competitivo deportivo o un eSports o desde que nació el juego se está hablando o pensando como un juego competitivo. Sí, la verdad es que el League of Legends desde que se empezó a crear se empezó a crear como un juego que iba a obligar la interacción entre muchas personas y era un juego que ellos querían que fuera como muy muy comunicativo y yo creo que el hecho de simplemente tener un rango en donde tú te puedas ir colocando conforme vas jugando y conforme vas sí compitiendo individualmente vos en tu casa en tu en tu tiempo crea crea eso crea la competición y que ya llega un momento en donde simplemente va explotando y la empresa que es Riot Games ha querido desde el principio fomentar eso y fomenta la parte de la comunidad es como la fomenta por parte de la comunidad no solamente crea no sé eventos para que dibujen para que hagan cosplay y demás sino que principalmente ataca las grandes comunidades las grandes comunidades por medio de esto de los esports entonces desde el principio creo que aunque ellos lo pensaron que volverse a volverse algo así yo creo que no pensaron que se iba a volver algo tan magnánimo como lo es en este momento. Claro cabe recordar que League of Legends es un juego que está disponible para todo el mundo creo que absolutamente todo el mundo lo puede jugar y pues es uno de los juegos más jugados actualmente en Colombia y en el mundo pero bueno quisiera preguntarles ustedes como deportistas profesionales de este juego cómo ven los esports en este momento en Colombia y en Cali no sé quien quiera responder. Bueno. Dale, dale. Como tal pues para nadie es un secreto que apenas está empezando apenas sea está creando el hecho pues que es como un ecosistema porque es que realmente se han habido muchos intentos pues de que la industria de que las empresas de que también la parte pública comience a entrar a este mundo verdad comience a ver que realmente esto además de ser pues un deporte es una oportunidad económica es una oportunidad como tal de muchas cosas sí sea para lo social para lo académico entonces como tal siendo algo tan nuevo pues realmente en este momento las los logros que se pueden como que como tal decir en los esports en Colombia o sea han sido realmente no muchos pero en este momento es donde se estamos viendo pues la como tal la creación lentamente de los esports como tal en Colombia con la ayuda como tal de lo público que fue las cuestiones la cuestión de intervalle eso eso representa y pues la gente pronto no no se da mucho cuenta pero eso representa un gran paso como tal para este ecosistema por el hecho simplemente que ya una una entidad pública mire mire el proyecto y te dedica listo esto realmente si si vale la pena entonces a pesar de que han abrido muchas aproximaciones tanto con empresas privadas que normalmente es el gran porcentaje realmente en este momento no se tiene solidificado una estructura como tal que tú puedas decir existe un ecosistema realmente es muy muy personal muy de pronto tornados por aquí tornados por acá liga por aquí liga por acá pero realmente no está nada centralizado eso es la meta como tal de en este momento aún no hay algo que llegamos digamos que llame la liga vallecaucana de esports o la liga vallecaucana de league of legends exactamente o sea en este momento esa es la meta que nosotros estamos teniendo en este momento como 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 tal ok y en ese sentido como nace este proyecto del deporte del deporte cali legends o sea como no sé si este es el primer equipo profesional que tiene la ciudad de cali en league of legends bueno de hecho aquí en cali hay dos organizaciones que ya están compitiendo a nivel profesional una es lr gaming y el otro era team legend cuando estábamos solamente como team legend y empezamos el competitivo en el 2015 te comentaba que primero fuimos con él con un equipo de dota luego en el 2017 ya no éramos ya no teníamos solamente equipo de dotas sino también de super smash y llegamos a ganar varios torneos en smash y todo eso y en el mismo 2017 empezamos a formar el equipo de league of legends en esa primera el primer proceso tuvimos varios jugadores creo que en el segundo proceso fue que ya entró ditzel y entraron los chicos que hoy está actualmente con nosotros sabíamos nosotros de que para nosotros apostar a futuros frutos pues cosechar campeonatos tendríamos que tener apostar los procesos largo y así efectivamente se dio ganamos varios torneos en el sofá quedamos de sus campeones en el logitech challenger en el 2019 que amos de tercero le ganaba un equipo como infiniti gilet no se eliminó creo que ya más paul gaming no sé si quedamos de tercero en el logitech y y y bueno la idea de nosotros es seguir siguiendo con con de la mano con nuestro entrenador y el staff técnico y con la ayuda del equipo biomédico que nada que nos ha dado intervalle intervalle nos ha proporcionado preparador físico y aunque muchas personas que no conocen mucho el tema que cada que es un videojuego si no necesitan preparado físico esta disciplina necesita mucha preparación física necesita que los muchachos estén bien oxigenados estén desestresados no dicho la preparación física incide mucho y ahora algo también que que nos aporta indervalle es que nos ha dado pues psicólogo deportivo eso también va a entrar a hacer algo muy aportar muchísimo al proyecto y pues el deportivo cali pues que que nos ha estado pues dando la mano en todas las cosas que no todos en estos momentos vayamos a necesitar ahí estamos pues tratando de cómo mejorar y potenciar este proyecto y bueno en cuanto cuando nació el equipo pues del ligo leños como tal fue en el 2017 y pues hasta ahora vamos viendo vamos proyectando que la idea de nosotros es cosechar frutos a partir del a mediados del 2022 y porque esto es un proyecto a tres años ok aprovechando ahorita que andrés es el que está hablando quisiera que nos contar un poco más cada uno pero comencemos por andrés cuál es tu trabajo específicamente dentro del equipo bueno mi trabajo consiste más que todo es comercial y de gestión gestionar contactos conseguir patrocinios sponsors y a veces a pesar de que es el papel más que todo un manager que es estar pendiente del equipo que estén bien y todo eso a mí me gusta juntarme de eso también me gusta no separarme tanto de no dedicarme solamente a gerenciar y administrar la organización como tal sino que también me gusta estar muy cerca de los muchachos sentirme como uno más de ellos aunque algunos me regañan porque es mejor tener una distancia tener más objetividad y ser bastante frío cuando hay que tomar decisiones digamos difíciles aunque yo lo que pienso es que para mí no se me hace difícil para nada simplemente cuando las cosas no están funcionando pues ya listo pues terminamos por lo sano y seguimos adelante para para mejorar y listo entonces el ese es más que todo mi rol mi rol es es gestionar gestionar para que el equipo todos los días de cada vez mucho mejor se muestre más tenga las mejores instalaciones los mejores equipos y los mejores sueldos las mejores contrataciones más que todo es eso ok cuál es el trabajo pasemos al entrenador cuál es el trabajo del entrenador en un equipo de league of legends a ver más que más que en un equipo de league of legends en esports ok un entrenador un entrenador de esports pues como head coach se encarga de toda la parte de organización parte administrativa parte jugadores táctica estratégica y muchas más otras cosas que que llegan a la parte psicológica que aunque uno no es psicólogo tiene que estar pendiente de eso la parte emocional es una parte que que nosotros como entrenadores tenemos que estar muy pendiente de eso la parte táctica es de los que más también me encargo soy el el que maneja el proceso de los chicos y su curva de aprendizaje es el que enseña y el que propone cómo se va a jugar y de qué maneras que se se recibe el juego y se acciona en él sí y no solamente eso en este caso cuando sos un entrenador en jefe y y por ejemplo dice una gaming house como la tenemos aparte de manejar lo que es del juego manejas cosas por fuera del juego manejas tratas de enseñar a los chicos un poquito más de convivencia comunicación la manera en que ellos se pueden acercar a diferentes culturas porque es una de las cosas que que ni sports te regala es que no solamente jugas con gente de colombia sino con gente de méxico venezuela argentina de todos los países que te puedas encontrar y también es encontrar de qué manera es la mejor para competir con todas las personas y para ser respetuoso y demás básicamente es como como el papá el equipo más que más que más que el papá te encargas porque yo diría que el papá es más el manager porque el manager es el papá del entrenador y todo entonces uno como entrenador si se encarga mucho del aprendizaje pero pero de alguna otra manera tiene que aprender a ser muy rígido en muchas cosas y estricto aunque aunque digamos que el entrenador en todos los deportes termina lo terminamos llamando así como el papá realmente claro no siempre es como esa figura de autoridad dentro del equipo y la figura de autoridad para los para el público no en general pero ahorita vamos yo creo que el rol más complicado para explicar ahorita es el de moisés sobre todo para las personas que quizás no conocen mucho de league of legends como tal entonces pues adelante moisés cuál es tu trabajo dentro del equipo como jugador que tienes que hacer en qué te desempeñas dentro del juego pues como tal en este preciso momento soy ex jugador como tal del deportal y legend lo puedo expresar de la pues de lo que era antes realmente pues antes siendo capitán del equipo que cuando era team legend cuando era deportal y legend realmente lo que uno se encarga como en ese momento pues el equipo estaba como un poco más joven realmente o sea apenas nos estábamos conociendo era prácticamente el que se encargaba de mantener siempre el equipo unido si era también el el short caller que se conoce más que todo como el que toma las decisiones dentro del juego realmente pues como mi rol como es jungla es un rol más estratégico más que me deja ver las cosas de pronto un ángulo como más más tranquilo sí más objetivo exactamente entonces podía tomar esas decisiones y pues también intentaba siempre que el equipo estuviera de una manera como más más sana más competitiva porque tú sabes que en lo competitivo siempre resulta en equio y factor que pues son cinco personas que están intentando convivir en equipo y eso no es fácil para nada porque van a existir problemas van a existir errores van a existir personalidades que digamos este man esta persona no me cae bien esta persona me dijo tal cosa esta entonces era más que toda la cuestión de siempre intentar llevar el equipo lo más sano posible que tuviera una buena convivencia como rol de jungla pues obviamente era la cuestión más que todo de tomar siempre las decisiones dentro del juego cuando era cuando estaba compitiendo pero yo creo que algo interesante que han hecho mucho hincapié alrededor de la entrevista los tres es la parte mental la parte de la salud de los jugadores porque tanto hincapié en ese en este pedazo en este factor saber la verdad es que la gente pensará y aquí voy a hacer cosas muy crítico con eso porque yo creo que a todos los que hemos estado en el sport nos ha pasado y la gente que no escucha si hay un pelado que no escucha yo sé que se va a sentir identificado con esto es que todos hemos tenido el momento donde nos dicen que estás perdiendo el tiempo que lo estás haciendo algo que no te va a servir que un montón de cosas que nos dicen que al final cuando te esfuerzas lo suficiente y es disciplinado y responsable llegas algo 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 como esto o más grande si llegar a esto no es fácil llegar a esto y llegar a donde estamos que es ser un jugador profesional que tengas un contrato que hagas una gaming house y demás primero genera una presión realmente fuerte genera unos sacrificios como cuáles tiempo con tus amigos con tu familia contigo mismo si tienes novia con tu novia un montón de cosas de estudio de oportunidades de trabajo si estás en la universidad muchas cosas y eso genera en la parte emocional y psicológica de pronto no daño sino como algunos inconvenientes en la parte social en la parte de cómo te explicadas en la parte como te comunicas y demás entonces la gente pensará que es que es fácil ser jugador profesional de videojuegos cuando es algo realmente complicado realmente tener la parte sana física y mental no es tan fácil y es algo que precisamente en este momento gracias al trabajo que se está por parte por ejemplo de felipe de moisés y en der valle es en la parte del psicólogo deportivo es algo que es entre comillas pues muy nuevo realmente en en esportes en los deportes tradicionales se tiene todo el tiempo para que ni es por esa pena se está llegando y es como nosotros trabajamos la parte emocional de los chicos porque todos esos sacrificios y todo eso que tienen que dejar a un lado y llegar a un momento en donde son tan jóvenes y empezar a trabajar en un chasquillo de dedos no es fácil no es fácil para nada y estar tanto tiempo sentado en una silla y que la gente piensa que no se gasta energía ni que el músculo no trabaja ni que el cerebro no trabaja es totalmente erróneo se trabaja demasiado uno se cansa muchísimo y todo eso hay que estudiarlo hay que verlo y para los chicos es importante que los entrenadores la gente de administración y demás estén pendientes de que todo eso esté bien de que todo eso esté en una misma página de que todo eso ellos puedan trabajar de la mejor manera y que realmente uno se preocupe por la salud de ellos hay gente que simplemente no se trata de ir a meterse y jugar 12 horas y sin descansar sin comer sin ir al baño sin nada sino que se trata de que en ese tiempo que vas a tener para entrenar todo esté equilibrado que puedas comer que puedas de ejercicio que tengas una actividad que te puedas parar en algún momento y que puedas seguir haciendo lo que te gusta pero de manera sana más o menos cuántas horas invierte un jugador profesional en entrenar en el día vale eso depende creo que mucho de la metodología el entrenador pero realmente son más o menos seis horas en el equipo de esas seis horas no todo el tiempo estás estás jugando en esas seis horas tenemos miramos otros juegos para revisarlos hacer notas tácticas y demás también trabajamos en equipo o sea cosas que debamos de trabajar en equipo si la comunicación si de pronto pasó algún inconveniente entre ellos y lo tenemos que hablar y de qué manera lo vamos a hablar y arreglarlo o si tenemos la oportunidad jugamos las seis horas contra otro equipo de otro país o de aquí mismo de colombia eso es básicamente lo que hacemos bueno con esa explicación de por qué es tan importante la salud mental dentro de los esports y cómo es el trabajo dentro de los esports específicamente de league of legends vamos a nuestra primera pausa musical y ya regresamos bueno 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 estamos aquí de regreso en el clavo en radio en el clavo.fm cómo les fue en esa pausa musical les recuerdo que estamos conversando con andrés felipe peganos el ceo de deport cali legends con moisés barragán que es el ex capitán y ex jungler de deport cali legends y carlos mejía que es el coach en este momento de deport cali legends y bueno señores yo quisiera preguntarles aprovechando que hemos hablado tanto del nombre cuál es el trabajo directo que tienen con el deportivo cali cómo es esa alianza o cómo es esa contratación con el equipo bueno trabajo con el deportivo cali es un trabajo en el cual recibimos apoyo de ellos y no solamente con el nombre sino que también nos apoya también en la parte interna en el sentido de que ellos nos proveen patrocinadores nos proveen pues todo digamos la experiencia que ellos tienen el competitivo aunque el fútbol es es distinto a lo que es el tema los deportes electrónicos pero el competitivo se maneja con muchas cosas en común ya como por ejemplo el trato con los jugadores la convivencia como es una estructura pues administrativa y organizacional de un equipo profesional competitivo entonces es un trabajo también no solamente digamos en el cual se comparte pues relaciones comerciales sino también un trabajo de conocimiento a nivel organizacional ok y en ese sentido no sé si nos pueden explicar un poco qué es la golden league y cómo les fue en ella creo que es importante hablar un poco de ese tema vale mira en la golden league es una una liga que viene de una empresa que es desde españa se llama el ibp el ibp hizo un trato con riot games para encargarse como de toda la parte tier 2 de latinoamérica en general desde argentina hasta arriba hasta méxico y es la liga profesional de league of legends colombiana solamente colombiana crea un ambiente competitivo por medio del videojuego en solo en el país y aparte de eso trata de de impulsar no solamente la parte tier 2 como tal o la parte semi profesional por así decirlo de latinoamérica en general sino que también aporta al crecimiento de los esports en colombia por medio de los circuitos que tiene para llegar a la lvp básicamente es como si fuera la a y la b aquí en colombia y el equipo el equipo venía con un proceso con un entrenador diferente en donde el equipo tuvo simplemente unos inconvenientes con precisamente con la metodología que se estaba usando el equipo no iba muy bien me llamaron a mí tuve la oportunidad de venir acá a cali a entrar con los con los chicos y demás sería una mejoría de todos los chicos de parte de la organización y en parte de la metodología que se estaba usando se lograron algunas ganancias algunos juegos que pudimos recuperar el equipo lastimosamente perdió como su puesto en la liga pero no es algo que con un proceso largo y un buen proceso se pueda volver como a conseguir básicamente son chicos muy nuevos es como la oportunidad que tuvieron para encontrarse y tener esa primera el primer golpe como de de competición grande en el país y hace parte como el proceso o sea en un equipo profesional y equipos grandes del mundo y hablemos si quiere fútbol la juventus el manchester united muchos equipos grandes del mundo han descendido y cuando no eran nadie se convirtieron en alguien y en ese momento son equipos grandísimos de del fútbol mundial con el deporte al y legend yo lo veo así y me ha tocado ya entrenar equipos que vienen desde pequeños y volverlos muy grandes entonces estoy acostumbrado a eso en el deporte al y legend se presta para ese trabajo los chicos de prestan para impulsarse y tener ese trabajo y saber que la mentalidad está en quedar campeón profesional y llegar a más y quién sabe llegar a un mundial y llegar a más arriba y de eso se trata aunque aunque hay un tropezón se trata de pararse saber agarrar y aprender de ese tropezón y pues nada seguir adelante y ya eso es lo que es claro no la derrota hace parte del aprendizaje totalmente de acuerdo y bueno moisés ahorita fuera de micrófonos nos conversamos nos comentabas a mí que también eres ingeniero industria de alimentos perdón en ese momento quieres como acercarte al league of legends de una manera un poco más administrativa un poco más lejana al juego y quisiera preguntarte por qué por qué comenzar a acercarse al rol o a la parte profesional de una forma un poco más administrativa un poco más lejana que jugar como te comentaba pues antes realmente esto surge de una pasión o sea surge de tu querer hacer lo que te gusta pero de una forma diferente lo que me refiero no es que no me gusta la ingeniería de alimentos obviamente me interesó bastante desde el momento que la comencé hasta el momento en que estoy acá pero realmente desde hace ya tiempo que vengo con toda la cuestión de los videojuegos los deportes electrónicos que simplemente ya es algo que se te queda arraigado en como entonces sí que es algo que realmente quieres seguir haciendo entonces la aproximación mía pues ya en este momento ya no es como jugador obviamente la pasé muy bien no tuve como tal pues así grandes inconvenientes ni grandes problemas pero sí fue pues un tiempo largo que me le dediqué tal como jugador como tal siempre hubieron sacrificios o sea pues estuve en el equipo como tal porque he tenido otra oportunidad de profesionalizarme como tal pero yo siempre creí en el proyecto o sea siempre que en el proyecto de team legend siempre que tiene el proyecto pues de por cali como tal todo lo que tiene que todo lo que ha estructurado pues ahorita lo que es felipe y pues entonces creyendo en el proyecto pues ahorita veo un camino ya más más administrativo así más como seguir haciendo lo mismo pero una protección de una aproximación diferente ya no como jugador obviamente pero ya todo lo que tiene que ver con todo el ecosistema ya sea como equipos profesionales ya sea como eventos como tal como lo has podido ver con ingar valle también académicas estamos pensando ya en un futuro hablar de academias hablar cosas más académicas sí cuando el ecosistema ya esté como tal ya mucho más grande y mucho más sólido cuando uno inicia a jugar league of legends uno inicia como un jugador muy no sé novato por decirlo de una forma cuántos años ya han ustedes dos jugando porque me imagino que carlos también es jugador y vos moisés cuántos años llevas jugando al league of legends aproximadamente de 7 6 años comencé obviamente en la season 3 4 fue un proceso que para mí fue rápido fue algo extraño pero para mí fue rápido de pronto de aprendizaje porque un momento que de la primera temporada llegué a plata sí y pues la otra temporada ya estaba en diamante sí pues fue bastante curioso obviamente en diamante me estanque o sea que fue en la liga como tal un poquito más alta me estanque bastante tiempo preguntándome en qué debería mejorar sí o sea ese proceso en que tú ya te comienzas a evaluar no jugar por jugar sino como que cómo mejoró qué pena eso mismo te quería preguntar en qué momento vos decís eso ya no es una cosa que yo hago por jugar y pasar una tarde sino que yo me quiero dedicar a eso profesionalmente eso ya comienza a existir cuando tú ya ves que tienes el potencial para hacerlo o sea si tú estás haciendo algo y tú ya ves que tú estás siendo destacando en eso tú ya entonces comienzas a listo de qué forma puedo puedo sacarle provecho a esta disciplina o a esta acción que le estoy haciendo y ese provecho bueno esa forma era como tal el competitivo el competitivo era la opción en el momento para seguir como tal como jugador y pues seguirlo haciendo ya no como hobby sino como algo mucho más serio y pues en ese momento ya es cuando te comienzas a preguntar qué tengo que hacer para mejorar qué sería la mejor manera de pronto para estudiar tal cosa ya se vuelve algo más personal contigo mismo de qué forma lo vas a seguir mejorando sí entonces en ese momento ya cuando tú entras al competitivo ya estás soñando como tal en el equipo de la y pues en llegar a lo alto ahí es cuando ya comienzas a tomarlo de una forma más más seria realmente y carlos pues a ver el league of legends salió como en el 2000 9 más o menos antecitos del 2000 o sea como a mitad del 2009 o algo así yo lo empecé a jugar a finales del 2009 y llevo hasta hasta este momento básicamente desde que empezó el juego yo lo yo lo llevo jugando y decidí ser entrenador como en el 2000 el 2011 más o menos después como de dos años de jugarlo año y medio porque 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 decidí ser entrenador y no jugador profesional desde el principio yo venía de un proceso de una familia muy muy deportista mi padre y mi madre y mi madre han sido deportistas toda la vida también y tengo como esa exigencia de familia o sea me quedaron como esas ganas de competir en algo lastimosamente cuando iba a ser jugador profesional de fútbol mis ojos no me dejaron no fue que me chingue la rodilla como todo el mundo dice sino que mis ojos yo no veo bien ya no fui capaz de usar lentes de contacto en ese momento se me irritaban mucho los ojos y me era imposible me puse unas gafas que alguna vez me acuerdo del jugador holandés que tuvo como unas gafas y puedo jugar con ellas profesionalmente no fui capaz tampoco de usarlas porque como es un deporte tanto de contacto y yo jugaba en una posición que era volante de marca y tenía que ir y forcejear y demás me ganaba a veces de pronto algún golpe en la gafa y baila y era capaz simplemente era capaz entonces tomé la decisión que fue algo realmente duro para mí porque básicamente como que me había educado para eso toda mi vida casi que yo sabía que podía ser jugador profesional de fútbol iba a llegar tenía todo para llegar y cuando tomé la decisión de no seguir en eso ya llevaba unos años queriendo ser entrenadores queriendo ser entrenador de esports y desde los nueve años estoy jugando contra strike en equipos he jugado torneos de videojuegos y demás y la decisión de ser entrenador de League of Legends particularmente nació porque en su momento no habían ligas sino que había como un número que te ranqueaba se llamaba el elo por así decirlo con ese número llegué a un buen número me di cuenta que estaba en un buen número y decidí como si esto realmente es un deporte porque yo ya reconocía a los esports de más joven dije esto va a necesitar un entrenador porque yo vengo de ser un jugador de alto rendimiento en otra disciplina y me dije aquí necesitaron entrenador yo puedo ser ese entrenador juego bien y entiendo el juego de otra manera y soy muy estratégico porque no enseñarlo ahí empezó como todo el proceso y ya tengo como yo creo que este es voy por mi por mi el once se dice once a o once a o año que voy a ser entrenador ya cumplí mi décimo año del año pasado y soy como realmente ese entrenador como llegamos por el poder decíamos decirlo como uno de los más ancianos de toda latinoamérica y creo que el entrenador que lleva más tiempo siendo entrenador aquí en colombia realmente Ustedes creen que de una u otra forma el hecho de que tal vez una región como LAN que es en la que juegan o participa el Deportali Legends que es latinoamérica en comparación con Europa, Corea, China que quizás tienen mejores equipos, mejor conexión a internet bueno todas esas cosas que quizás no tiene LAN han afectado de una u otra forma el competitivo aquí en Colombia yo creo que yo creo que yo creo que a ver afecta afecta pero también hace hace mucho parte de una cosa y es que los esports son un deporte psicológico no son un deporte totalmente físico sino que son un deporte psicológico y nosotros en términos de cultura tenemos que aprender muchas cosas de las otras culturas más disciplina más responsabilidad y cómo nos adentramos a lo que nos gusta y cómo atacamos tenemos eso que nos gusta para llegar a qué, llegar a qué objetivo, llegar a qué meta en otros países, en Asia, en Europa, en Estados Unidos cuando tú estás en algo y eres bueno te tiras de cabeza, te tiras del todo y tu familia te apoya ¿por qué? porque ven que eres bueno y ves que has logrado algunas cosas, aquí tenemos ese problema, no solamente nos da miedo tirarnos de cabeza, ser disciplinados, saber que hay que entrenarse, hay que estudiar un montón de cosas sino también que el apoyo todavía es muy bajo, cosa que obviamente va a ir cambiando, obviamente cuando tú llegas a un momento en que empiezas a generar, no sé, dinero, objetivos, metas que te has propuesto, cambia y lo otro es la parte tecnológica, pero ahí ya es adentrarnos a meternos cómo el gobierno maneja la parte del IVA, cómo el gobierno maneja la parte de cómo pueden entrar las empresas a Colombia porque no nos vayamos tan lejos, en México tú ves tiendas de empresas de periféricos, o sea de mouse, de teclados, de diademas, ahí en un fácilmente HyperX, de Razer, directamente de ellos mientras que aquí ves que todo es de terceros, o sea es una persona que hace un negocio que tiene que traer todo de afuera y que aquí el precio es más alto y aquí las empresas tienen problemas para entrar, ven que no hay casi apoyo de mucha gente, cosa que ha empezado a cambiar y lo otro es el mismo ecosistema que nosotros nos creamos, como latinoamericanos y como colombianos tenemos que saber que somos muy buenos en lo que hacemos, si vos ves en cualquier deporte, nosotros tenemos campeones mundiales, de los mejores deportes del mundo somos reconocidos desde Argentina hasta México, todos los latinoamericanos somos reconocidos en cualquier deporte en el que vos te pongas, hay un latinoamericano que está punteando, o sea de cualquier país y eso nos lo tenemos que creer, aquí tenemos, aquí pensamos que el asiático es mejor, aquí pensamos que el de Estados Unidos es mejor aquí pensamos que el europeo es mejor, que siempre es mejor y no es así antes para ser mejor no lo tenemos que creer, y empieza desde aquí, desde nosotros pero si no, no lo creemos, que porque, no sé, no tenemos la tecnología o lo que sea cosa que ya podemos ver jugadores jugando en las mejores ligas del mundo y son latinoamericanos de esports y de muchas otras disciplinas, es simplemente algo más de nosotros que de que el mundo no nos entregue la oportunidad o lo que sea, no, hay que ir, hay que buscarla, hay que creérnosla y ir y atacar eso, porque si podemos y lo podemos demostrar, eso si es simple En ese sentido, Moisés, ¿cómo fue esa vez que le dijiste mamá, papá, sabe que yo quiero ser jugador profesional de League of Legends? Pues realmente es el clásico escenario en que pues tus padres no están muy conformes con lo que están haciendo realmente, la oportunidad mía era que, la facilidad mía es que yo estaba estudiando entonces como que hacer el hobby mientras estoy mostrando igualmente rendimiento en el estudio pues como que, listo, un poco más, a pesar de que sea no lo mejor, pero lo pasaban hasta qué punto, no sé, pero igualmente como que lo pasaban pero pues no me imagino el hecho de que tú simplemente por la cultura en la que estamos a pesar de que seas un gran jugador, un gran deportista que no estuvieras, digamos, o trabajando, estudiando y solamente estuvieras dedicado a eso ese sería el punto en que, a pesar de que fueras Messi para jugar LOL creo que sería tu vida imposible Exacto, o sea, serías, o sea, fueras lo que fueras ahí creo que te daría el punto imposible de seguir la carrera como tal porque es que la presión es muy grande o sea, imagínate tú siendo un niño que desde pequeño te dicen que es que, mijo, lo del trabajo, lo del estudio, lo de la carrera a mi hijo, hágale, tiene que hacerle, y pues es entendible porque ellos vienen de otras épocas, eso no es cuestión de juzgarlos vienen de otras épocas que obviamente van cambiando a su manera y es cuestión de confianza para mí, la verdad, mis padres fueron excelentes yo sé que hay algunos que son mejores, otros que son muchos peores pero pues al momento puedes entender el tema o sea, pues que te entiendan a ti pero pues realmente sí fue más que todo eso que yo tuve el pase de estar haciendo las dos cosas a la vez no fue muy complicado pero sí siempre existían las inconformidades como tal cuando ellos ya vieron que ya se estaba formando como que, no, mijo, que es que el Deportivo Cali o no, mijo, es que ya la LVP o no, es que tal cosa ahí es cuando ellos ya comienzan como que a soltar un poco cuando ya ven un contrato cuando ya ven dinero, cuando ya ven oportunidades cuando ya ven que te llamaban porque ahí me llamaron, por ejemplo, del expediente de Argentina que eso mi papá nunca me lo perdonó de nunca haber ido como tal pues por quedarme en el equipo pero pues era como que, ah, listo, mijo usted tiene una oportunidad usted tiene entonces que seguirle haciendo pero cuando ya ven ese tipo de cosas pero así de nuevo y así como que tú digas que es que me voy a tirar y tú de pronto no teniendo esa herramienta a veces tener padres con precios creo que sería o sea, es demasiado complejo es demasiado complejo claro, no, es que pues es lo que ustedes estaban diciendo ahorita esto no, a pesar de que desde el 2009 se está jugando League of Legends aquí en Colombia sigue siendo algo muy nuevo sobre todo vivir de eso, ¿no? entonces me imagino que debe ser como un baldado de agua fría y decirle al papá ah, no, yo la verdad quiero dedicarme a un baldado o sea, me imagino que debe ser una conversación difícil lo es, lo es ¿a vos también te pasó igual, Carlos? yo creo que a mí me pasó más fuerte o sea, mis papás a ver, a ver, ahí me perdonan mis papás pero a mí me tocó complicado yo vengo de una familia yo tengo una parte de mi familia que es la parte de mi mamá muy académica todos son maestros todos son profesores de matemáticas de un montón de francés de inglés de un montón de cosas entonces, primero esa parte la académica es de muchísima presión de muchísima presión siempre tenías que ser el mejor estudiante el mejor en todo y la otra parte era como la deportista todos mis tíos estuvieron en las reservas del Independiente de Medellín en Selección Antioquia en un montón de cosas entonces la presión está por los dos lados y cuando cuando y lo otro es que yo por ejemplo cuando era pequeño no sé cómo lo harán ahora yo lo cuento porque porque ahí mismo crea el choque yo podía ahogar una hora a la semana a la semana en mi casa yo podía ahogar el viernes después de llegar del colegio descargar todos los cuadernos y arreglar mi pieza y demás si estaba desorganizada una hora toda la semana o sea solamente una hora a la semana y así me la llevé hasta que tenía como como 12 años o más de vez en cuando un sábado me dejaban no sé cogerlo dos horas y era contado o sea mi mamá estaba ahí dos horas bueno muchachos me apagan eso y a hacer tareas o vayan a ganar deporte o vayan a ganar otra cosa a mucha gente le pareciera que está bien a mí me creó las ganas de demostrar que esto es diferente si me voy a entender y yo cuando ya después crecí y yo he quedado campeón en Río de Janeiro en Brasil con esto de League of Legends he quedado campeón aquí en Colombia he quedado subcampeón en México y en otros países y he trabajado para clubes de España y demás y aún así es complicado explicarlo porque te dicen listo sentémonos y explíquemelo entonces tú vas y le muestras lo magnánimo que es que llenan un estadio que no sé que quieren escuchar que ganan millones de dólares que sí que sí pasa que son estrellas que ya ESPN entre muchos muchos otros políticos y programas se meten en eso entonces ellos te preguntan ¿para cuándo el millón? entonces es muy complicado tú le dices déjame apóyame y déjame tuve problemas con mi papá y eso y eso es algo que cuando creces te arrepientes realmente es difícil y yo decidí irme de mi casa a los 21 años por eso yo tengo una buena familia a mí me apoyan me llaman yo hablo con ellos puedo ir a mi casa normal o sea lo normal simplemente yo decidí ir al mundo a encontrarme irme a una gaming house y decidí no volver porque yo sé que yo soy capaz en esto lo he logrado y pues mírame en este momento lo soy soy reconocido vivo de esto y cambian las cosas pero antes de eso lo tienes que lograr pero vos como puedes decir que esto no es una obsesión o sea vos como jugador hay muchos jugadores que se vuelven muy adictos a jugar LOL y en qué momento ustedes dicen no yo no estoy obsesionado a esto sino que yo soy profesional y yo le quiero meter cuál es la diferencia entre esos dos mundos cuando a ver ya nos metemos que meter como a la parte psicológica o sea cuando una persona es adicta y deja de jugar tiene muchas acciones que el cuerpo va mostrando ansiedad la gente dice que por dejar tiradas otras cosas entonces sos adicto o que por sacrificar tiempo con otras cosas sos adicto no se trata de eso yo por ejemplo en mi caso ahí me preguntaban vamos a ir a pasear con la familia a tal lugar y yo les decía no puedo tengo un torneo tengo que trabajar mientras que yo no les decía o sea yo simplemente me voy a quedar porque no quiero ir y quiero jugar y ya no era por eso o sea si me tocaba ir y básicamente me decían no, no lo puedes hacer y tenés que ir con la familia ya nos vamos ya arregla tus cosas que nos vamos ya y me tocaba irme y dejar el equipo tirado o lo que sea así me pasaba a mí el proceso es cuando tú tienes tú tienes que tener la potencia contigo mismo la confianza la fe en ti de sentarte con tus papás y mostrarles que sos profesional un profesional ¿qué es? básicamente un profesional ¿qué es? es una persona que se dedica a algo pero lo lleva a lo grande o sea a lo tal ¿y qué es lo que tiene un profesional? estudio tienes que demostrar que como decía Moisés a mí me decían para usted dedicarse a ser entrenador tiene que haber estudiado entonces yo soy gastrónomo y cocinero profesional yo nunca les voy a decir y a mis jugadores no les digo dejen de estudiar no, eso es supremamente importante porque aquí necesitamos gente madura que haya estudiado y que pueda ser jugador profesional eso que lo tengan que lo tengan pendiente y lo otro cuando les empiezas a demostrar lo sientas y con buena comunicación les explicas primero qué es que tú no estás dejando tirado tu vida social que tienes amigos que tienes una novia o lo que sea pero que simplemente es lo que te gusta hacer es lo que te gusta hacer que no tiene nada que ver con una adicción que vos cualquier momento te puedes ir una semana a pasear con tus amigos con tu familia y que no va a pasar nada simplemente es algo que te gusta hacer que es lo que quieres vivir y que se puede hacer simplemente hay que trabajar para eso el problema es cuando los padres de familia no escuchan a sus hijos simplemente no los escuchan la idea es que los escuchen y que traten traten de meterse y entender así como cuando hay un papá que le gusta el baloncesto no le gusta el fútbol pero el hijo quiere jugar es fútbol vaya esté con su hijo mire a ver cómo lo hace si le gusta y apóyelo que con el apoyo de los papás créame que puede llegar muy lejos puede llegar increíblemente lejos cuando uno se pone a jugar League of Legends sobre todo hay una cosa o bueno haciendo la comparación con el fútbol los jugadores profesionales del fútbol como que dejan su carrera como a los 33 como 35 años ya un jugador de profesionales de fútbol digamos que es viejo ¿a quién en el LoL pasa algo similar? no realmente realmente no creo que es muy pocos primero porque la edad de los eSports es como dicen que es muy corta o sea que tú eres un niño que empieza a los 15 y terminas a los 27 años de ser jugador profesional y lo que hiciste cosa que yo por ejemplo no estoy de acuerdo porque un jugador Cristiano Ronaldo cuántos años tiene y sigue siendo de la élite Messi cuántos años tiene ahora y sigue siendo de la élite y aquí esto no es un deporte que lo físico sea lo primordial sino lo psicológico entonces es algo que puedes ir trabajando todo el tiempo y cada vez maduras y cada vez tus reflejos que sí que pueden estar bajando pero eso se trabaja como cualquier otra cosa física entonces mi consejo es que si pueden hacer lo que hizo Moisés y lo que hice yo de ir estudiando mientras mientras pueden competir háganlo cuando les llegue una oportunidad tan grande como para decidir si se van o siguen estudiando depende de lo que tú quieras hacer me explico la carrera está ahí la carrera no se va a ir pero esto que tienes al otro lado es una experiencia que puede ser una vez en tu vida solamente una vez y la edad realmente en este momento no importa porque lo que vas a aprender aquí que te fuiste a un equipo a un torneo en otro país lo que sea esto te va a enseñar cosas para para tu carrera ese es el problema entender que lo que vas a vivir acá te va a enseñar para esto y que lo que estás viviendo aquí lo que lo que estés estudiando sea lo que sea también te va a servir para esto no importa lo que estudies a veces puedes estudiar una carrera como comunicación o lo que sea y termina haciendo otra cosa claro totalmente donde la vida te ponga hacerlo lo mejor posible hola clavionos espero se encuentran excelentes les habla Christian Narcisa valedictor del cloud el día de hoy les traigo un top bastante interesante sobre los cuatro equipos de eSports más importantes a la fecha en Latinoamérica en el cuarto puesto está KRU el equipo en el que invirtió el jugador de fútbol argentino Sergio el Kun Agüero y es importante por el gran acercamiento que le dio al mundo de los deportes tradicionales con los del eSports en tercera casilla pongo el 9Z Team quienes aunque no llegaron a una final su forma de cosechar contenido y divulgarlo los hizo entrar en grandes ligas de los eSports con sus eventos simulando ultrocines también generaron una amplia variedad de nuevos seguidores en segundo lugar se los llevan Rainbow Seven quienes tuvieron un gran recorrido en la competencia de League of Legends latinoamericana con una actuación que los llevó a la competencia de talla mundial en primer lugar está el E-Straddle un equipo mexicano que ha sido revelación por su gran desempeño en tan corto tiempo dentro de los juegos como League of Legends Valorant y Rainbow y bien esto ha sido todo por hoy clavianos recuerden que les habló Christian Aristizábal editor del clavo les deseo un excelente día y recuerden que los eSports dan en el clavo bueno bueno ya regresamos de nuestra segunda pausa musical como les fue con el top de nuestro editor Christian Aristizábal espero que les haya gustado y bueno ya para finalizar quisiera preguntarles cuál es la meta del Deport Cali Legend a corto mediano y largo plazo y pues qué les ha dejado todo este proceso como iniciar como profesionales como novatos y luego volverse ya profesionales dentro de los eSports bueno con el equipo de manera deportiva sabemos que empezar un proceso no es fácil pero que nuestro objetivo es llegar a lo más alto yo creo que todos estamos en la misma página en eso lo más importante para nosotros es ser campeones y ganar en todo lo que nos propongamos en todo lo que juguemos en cualquier disciplina que nos encontremos creo que eso es algo que precisamente Felipe nos también nos 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 llega todo el día todos los días cada vez que entregamos siempre es la mentalidad en quedar campeón igual es la mía es en lo deportivo es eso ya la parte de organización ahí sí diría mejor que vos entregaras como cuál sería como el prospecto a dónde queremos llegar como organización no como dice nuestro entrenador nuestra meta es siempre apuntar a lo alto pero eso no se llega de un día para otro hay que apostarle en los procesos largos y durante ese proceso ir afinando ciertas cosas ciertas cosas y contamos con el apoyo de una gran institución como el Deportivo Cali con Indervalle con la gobernación del valle que nos ha dado mejor dicho impresionante la mano y pues contar con un equipo de profesionales de ese tamaño y toda su experiencia pues nos da mucha confianza para lograr grandes cosas entonces y ha sido un gran año de aprendizaje pero ya desde este momento vamos a cosechar esas experiencias para lograr entonces resultados en el más corto plazo ok y que les deja a ustedes como deportistas como personas todo este proceso va a haber iniciado en algún momento como jugadores novatos como jugadores ocasionales y ahorita volverse profesionales en sus vidas personales no sé si Moisés que hace rato no habla quisiera responder esa pregunta pues la verdad es muy bonito que saber que tú al menos desde hace tiempo ya estás haciendo algo y pues en este momento ya estás comenzando como que a verle la forma de lo que realmente estás haciendo se siente obviamente que tienes que seguir trabajando tienes porque en la vida no todo es inmediato imagina un proyecto nuevo de este tipo nada es rápido sí porque estamos hablando de otras culturas estamos hablando de otros pensamientos entonces como que es toda la cuestión de seguir intentándolo uno se siente la satisfacción de saber que pues está por un buen camino que uno está además de creando como una profesionalización creando como que ya sea ciertos tipos de trabajos uno está ayudando socialmente también a que muchas cosas cambien que ya sea como la cuestión de personas que necesitan un tipo de refugio para no sé problemas de sus hogares que este es como un nuevo espacio ayudar a personas que esto sea como una fuente de empleo una fuente económica entonces eso para mí es lo bonito que uno esté estructurando todo un panorama que uno le pueda brindar bienestar a muchas personas ya sea en cuestión de profesionalización o ya sea en cuestión social bueno muchachos ya vamos a entrar a las preguntas del cloud es un ejercicio de pregunta y respuesta rápida la idea es que me respondan con lo primero que se les venga a la cabeza entonces no sé si primero comienza Carlos luego Andrés y luego Moisés ¿les parece? vale vale ¿a qué o a qué le darían en el cloud? uy a los eSports a los eSports Andrés ¿a qué o qué le darías en el cloud? al campeonato Moisés a la al ecosistema eSports ok ahorita vamos al revés comienza Moisés ¿cuál es el clavo de su vida? por las cosas que hago ok Andrés ¿cuál es el clavo de tu vida? los eSports ¿Carlos? el respeto ahorita comenzamos con Andrés un clavo que quiera sacarse la derrota Moisés un clavo que quiera sacarte también la derrota sí ¿y Carlos la derrota? el descenso el descenso muchachos muchísimas gracias por aceptar la invitación esperamos de corazón tenerlos nuevamente aquí en el clavo.fm y para todas las personas que quieran saber más de Deport Cali Legends ¿dónde los pueden seguir? ¿dónde los pueden contactar? nos puedes contactar en las redes sociales en Instagram o en Facebook como Deport Cali Legends Twitter también sí bueno nada muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación a ustedes y a todos los oyentes del clavo.fm queremos recordarles que el clavo es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba revisa el clavo yo fui Fernando Cruz arroba nandofercruz en Instagram y nada nos vemos el próximo martes a la misma hora 7pm si nos están viendo por Facebook Live o 9pm si nos están escuchando por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co chao muchas gracias hasta luego chau